Una protesta por la escasez de gasolina es silenciada a balazos por la Guardia Nacional en la ciudad de Barcelona, en el oriente venezolano. Una persona murió por los disparos y otra resultó gravemente herida. Días antes había ocurrido lo mismo en la isla de Toas, en el estado Zulia. Pescadores protestaban por el suministro de gasolina para sus lanchas y la respuesta de la Guardia Nacional fue abrir fuego con los manifestantes desde el mar. Un joven de 18 años perdió la vida víctima de un impacto de bala. La escasez de gasolina ha vuelto al país tras agotarse los inventarios enviados por Irán. Está agitando los ánimos entre los venezolanos, generando más protestas por esta situación. Largas filas de autos, algunos sin gasolina empujados por sus conductores, hasta autobuses que son rodados a las pocas estaciones que aún tienen combustible bajo la custodia militar. Cientos de motorizados se aguardan por días. Son las imágenes de escasez en muchas ciudades de la provincia. Está bien, estamos mal, 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 de verdad, mal. Estamos mal en todo. En tanto, el régimen concentra esfuerzos en mantener abastecida Caracas, pero la escasez ya se asoma en las estaciones de servicio de la capital que venden la gasolina a precios subsidiados. Vamos a estar dependiendo en buena medida de una gasolina importada y cada vez es más difícil importarla. El régimen ha intentado sin mucho éxito reactivar la producción de gasolina en al menos dos refinerías con la ayuda iraní, pero incendios en las instalaciones han frustrado parcialmente estos intentos. El panorama es de incertidumbre agravado por la cuarentena impuesta por el régimen, cuyos principales voceros jugaran silencio en torno a esta situación de escasez de gasolina y apuestan a una reactivación de la producción para lograr volúmenes que satisfagan al mercado. En Caracas, Venezuela, Francisco Urraiz Tieta, Univisión. Gracias por ver el video.